Puede ser, para mí es un cassette, con un cassette Y lo tanto me voy a ver Y salimos a suelas, permítame Siente el ritmo, sigue visitándome Yo te confeso, mandamos tiempo aquí, aquí, aquí Suena si se nos da, si salimos a suelas, permítame, siente el ritmo, sigue recitándome, yo te convenzo, mandamos tiempo a ti, a ti, a ti. Y la mente, no pasa nada, y los nervios aún me hacen reír, Dios con tu cara, no te quieras de salir, y no me conformaré, con mi gran esperanza, roguete pa' llevarte, a lo mismo ya, si se nos da, si salimos a suelas, permítame, siente el ritmo, sigue recitándome, yo te convenzo, mandamos tiempo a ti, a ti, a ti, te convenceré, te llevaré, a un lugar donde tú no podrás escapar, a una esquina donde tengas que bailar, pasar tu cuerpo no lo puedo evitar, me quiero evitar, lo acabo de detectar.